Si quieres utilizar WhatsApp para negocios, quédate conmigo hasta el final de este video donde te voy a enseñar paso a paso cómo puedes cambiar de WhatsApp Messenger a WhatsApp para negocios. Hola, bienvenido a este tutorial. Te saluda Emma del blog emasaldierna.com. En este video tutorial te voy a enseñar cómo puedes cambiar tú de la aplicación básica personal de WhatsApp a WhatsApp para negocios. Existen unos pasos previos que tienes que dar antes de poder cambiar de una aplicación a otra. ¿Por qué? Es necesario para no perder tus mensajes hacer una copia de seguridad en uno de los videos tutoriales que he realizado en mi canal. Te enseño cómo lo puedes hacer. Teniendo la copia de seguridad, entonces sí podemos seguir con los pasos de cambiar de WhatsApp Messenger a WhatsApp para negocios. Así es que comencemos. Para cambiar de WhatsApp a WhatsApp Business, necesitamos primero hacer una copia de seguridad. Si no sabes cómo hacerla en uno de mis tutoriales, te explico cómo hacerlo paso a paso. En este tutorial yo te recomiendo actualizar, hacer una copia y después podemos hacer ese paso de cambiar de WhatsApp normal o personal a un WhatsApp de negocios. Como puedes ver aquí yo tengo un WhatsApp personal, no es de negocio. Para hacer la copia de seguridad, pues venimos aquí a la parte de chats, copia de seguridad y realizamos la copia. Como te dije aquí en la descripción de este video o en el primer comentario, te voy a dejar el enlace para el video donde te enseño a hacer esa copia de seguridad. Muy bien. Lo que tenemos que hacer una vez que tenemos nuestra copia es eliminar la aplicación. Después vamos a ir a nuestra App Store y vamos a buscar WhatsApp, pero quiero que veas que existe WhatsApp Messenger y WhatsApp Business. Nosotros necesitamos descargar WhatsApp Business. Ok, aquí me da la opción de abrir y aquí dice pues que me dan la bienvenida, aceptamos y continuamos. Tenemos que agregar el número. También me activa, me pregunta que si quiero notificaciones, le pongo que no. Escribo el número, continúo. Ok. Ok, y aquí como yo ya tengo un historial guardado, una copia de seguridad, la detecta y me pregunta si quiero restaurar. Entonces, si en este momento quiero restaurar, le doy clic. De esa manera no voy a perder ningún chat. Aquí me dice que ya están todos esos mensajes restaurados. Le doy clic a siguiente. Ok, y aquí ya puedes editar tu perfil. Por ahora simplemente puedes poner tu nombre, la categoría de tu negocio. Estos simples pasos te piden nada más tu nombre y la categoría, pero en sí editar un perfil pues lleva más cosas importantes, configuraciones que tienes que tener en cuenta y eso te lo enseño en el siguiente video. Por ahora solamente escribe tu nombre, la categoría y le das clic a ok. Ok, de esta manera ya tenemos nuestra cuenta de empresa. Aquí puedes ver configuración de empresa. Y el siguiente paso es configurar nuestro perfil de empresa. Como ves, es muy fácil cambiar de WhatsApp Messenger a WhatsApp para negocios en un 2x3. Solamente tenemos que hacer la copia de seguridad para poder restaurarla una vez que tengamos nuestra aplicación de WhatsApp Business instalada. Una vez que tenemos la aplicación, restauramos esa copia y todo queda funcionando normalmente, como si nada hubiera pasado. Y de ahora en adelante lo único que necesitamos hacer es empezar a configurar nuestro perfil de empresa y poder sacarle provecho para poder utilizarla como debe ser, un WhatsApp para negocios. Nos vemos en el siguiente tutorial. Si te gustó este video, por favor dale like, deja tu comentario, compártelo con tus amigos, suscríbete al canal, activa la campanita para que recibas notificaciones cuando suba un nuevo video a mi canal. Nos vemos en el siguiente video.